El pasado 9 de enero, un familiar, el hijo de la señora Lady Figueredo, menor de 17 años, fue víctima del hurto de su celular. Un inescrupuloso, un delincuente, aprovechando su fuerza, se abalanza sobre el niño y le hurta su teléfono emprendiendo la huida. De manera inmediata, la Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal, hace un proceso de barrido en el área, logrando localizar a un sujeto quien tenía el celular del menor. En ese momento se hace la recuperación del celular e igualmente se inicia una investigación en contra de este sujeto por haber hurtado al menor. El día de hoy queremos a la señora Lady entregarle el teléfono que es de propiedad de su hijo, decirle que la Policía Nacional va a estar siempre allí para proteger la vida y los bienes de las personas, recomendarle que es necesario tener unas medidas de autoprotección y también recomendarle pues que siga confiando en la institución, siga confiando en la Policía Nacional para cuidarle siempre los bienes y la vida de las personas. Señora Lady, para que le entregue el teléfono a su hijo y para que obviamente siga protegiendo a su familia. Muchas gracias.